Quédate conmigo, solo una noche Quédate conmigo, solo una noche Necesito decirte cuánto te quiero Necesito decirte que sin ti yo me muero Quédate a mi lado, solo un momento Que pase el tiempo, no me olvido de tus besos Toma de mi mano, llévame a otro lado Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado Seré tu sonrisa, tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, solo una noche más Toma de mi mano, llévame a otro lado Hasta el fin del mundo caminaré a tu lado Seré tu sonrisa, tu mirada loca Esa sensación cuando me besas en la boca Quédate conmigo, solo una noche más Quédate conmigo, solo una noche más Hasta que saca el sol nos vamos a quedar Música 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 Música